¡Hey! ¡Arriba mi gente! Vamos a cantar, que se escuche en toda la república, vamos ¡Hey! Y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor, que yo a tu lado viví Hoy tu imagen me va cumbriendo, y no puedo ya resistir A ver ese coro fuerte, ¿cómo dice? En Septiembre tú fuiste mía, y ahora Como engaño mi corazón lleno Ustedes en su casa, vamos, todo el mundo Hoy Septiembre no es simplemente un trono, sino todo lo que pasa Hoy Septiembre no es tu encía, sin tu piel Vamos A ver ese corito ahí arriba del escenario Vamos a cantar todo el mundo, vamos Vamos a la gente de Córdoba, este lunes, ¿eh? ¿Y dónde me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor, que yo a tu lado viví Hoy tu imagen me va cumbriendo, y no puedo ya resistir A ver ustedes, el lunes En Septiembre tú fuiste mía, y ahora Como engaño mi corazón, si él no puede olvidar tu amor Hoy Septiembre no es simplemente un trono, sino todo lo que más haré Hoy Septiembre no es poesía, sin tu piel En Septiembre tú fuiste mía, y ahora Todo es melancolía Quanto imposible T Quanto Barb Te T Pe